bueno muy bien cómo están soy yo de nuevo su amigo jason bueno primero que todo buenas tardes yo como siempre trato de traerles un vídeo todos los días ya que tengo algo de tiempo y hoy vamos a ver algo nuevo en cyrus va a ser un tutorial en cyrus para seguir con nuestro con nuestra serie de clases entonces lo que vamos a ver hoy son los layers es algo que no hemos visto aún en en cyrus son los layers y les voy a mostrar cómo funcionan listo entonces bueno primero pues como siempre tenemos nuestro cyrus abierto vamos a cambiar el material a basic material vamos a cambiar el documento ya que en range ponemos al al 0% que quede totalmente gris y no salga ese degradado que no me gusta para nada entonces vamos a como siempre utilizar nuestra esfera esto la vamos a colocar le vamos a editar y make polymers 3d listo vamos a verificar que sea para modelar si ya está listo para empezar a trabajar qué vamos a hacer vamos a buscar aquí un botón que se llama de ellos aquí lo que hacemos es lo siguiente vemos que todos estos leyes están desactivados vamos a darle aquí a este botón donde dicen yo nuevo y ya tenemos un leer listo entonces qué pasa cuando activamos el leyes digamos ustedes pueden ver este botón que se llama red listo entonces lo que hacemos es primero vamos a desactivar primero listo entonces qué pasa vemos que vamos a hacer cualquier cosa aquí hago esto pues porque es algo explicativo entonces no importa lo que vayamos a hacer vamos que esto listo si yo bajo esto acá si yo muevo este esto como estos valores no va a pasar nada listo pero por qué es porque tenemos aquí este botón de red desactivado entonces vamos a darle control zeta y vamos a activar este botón red listo ahora sí empezamos a trabajar listo entonces qué va a pasar ahora vamos a desactivarlo y como pueden ver digamos si llegamos aquí si vamos aquí por defecto es cero listo entonces en cero es como estaba el modelo antes y si aumentamos es todo lo que hemos hecho si se dan cuenta obviamente si bajamos más de cero digamos si nos vamos si vamos en negativo si bajamos los valores nos va a invertir lo que hemos hecho si se dan cuenta en cero es el modelo por defecto como estaba al inicio empezar a trabajar si bajamos nos invierte todo lo que hemos hecho podemos digamos desactivar este ojito que son como para visualizar nuestros leyes al quitar el ojito podemos ver el modelo si sin trabajar porque hemos ocultado como leyes le hemos quitado le hemos quitado este ojito listo al activarlo pues ya podemos ver el leyes listo entonces qué hacemos digamos así no podemos trabajar nos bota una como una de esta ventanita que tenemos que hacer para poder seguir trabajando activar el red listo listo entonces ya podemos seguir trabajando y ya quitamos este botón y podemos ver lo que hemos hecho ya saben así se invierte digamos con valores negativos hasta menos uno listo en cero podemos ver el modelo inicial y ya así de esta manera podemos ver todo lo que hemos hecho ya saben con el ojito ocultamos el leyes y ya se nos pierde todo lo que hemos hecho ¿qué más podemos hacer? podemos digamos vamos a activar el ojito un momento podemos digamos duplicar este leyes ¿qué pasa al duplicar? nos va a mostrar mucho más el detalle un poco más pronunciado ¿sí ven? quitamos el ojito del segundo leyes lo volvemos a activar y ya lo podemos ver más pronunciado ¿sí ven? entonces bien este nos vamos hasta menos cero menos uno nos deja ver el modelo inicial si se dan cuenta ¿sí ven? también podemos renombrar esto digamos podemos ponerle nombre name digamos cero punto uno y digamos este name cero punto cero ¿sí ven? entonces ya podemos ponerle nombre también podemos digamos eliminar uno de los leyes el que queramos sea este o este digamos aquí en este botón delete y ya solo nos deja ver un leyes digamos que le creamos otro layer listo new listo listo quitamos el red y ya podemos ver lo que hemos hecho ¿sí ven? en cero nos deja ver todo lo que llevamos en este modelo inicial con el layer con este primer layer ya en el segundo a medida que vayamos aumentando layers podemos seguir agregando más detalles y va a ir cambiando ¿sí ven? si se dan cuenta este es el modelo inicial de este layer donde como trabajamos en el primer layer ¿sí ven? también podemos quitarle el ojito del primer layer y ya nos podemos ya nos pone el modelo inicial de todo de antes de poner estos dos layers si pillan entonces de esta manera funcionan los layers vamos a activar el ojito ahora sí y aquí ya podemos ver todo lo que hemos hecho listo también tenemos este botón que es break all que nos elimina los layers y nos deja el modelo con todo lo que hemos hecho aquí ya no podemos ni editar el layer ni nada no podemos ya mover en esto tendríamos que crear otro layer y seguir trabajando listo ya tenemos el reg activado listo y lo que hacemos es desactivamos este momento y vemos lo que hemos hecho listo entonces de esta manera es como funcionan los layers ¿sí ven? si pillan como es esta vuelta entonces espero les haya servido espero les les haya gustado este vídeo espero hayan comprendido para qué funcionan los layers esto era algo que quería mostrarles algo muy rápido y no siendo más nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos chao